La emoción y la incertidumbre se apoderaron del último episodio de La Casa de los Famosos este domingo 24 de marzo, cuando Natalie Umaña, una de las participantes, fue eliminada debido a la escasa dotación que tuvo el público. La actriz se convirtió en la sexta concursante en abandonar la casa, dejando a muchos seguidores sorprendidos. El momento culminante llegó cuando Natalie se encontró en una situación de tensión con Melfi, ambos agarrados de la mano, esperando conocer quién sería el siguiente en abandonar el reality. Eres tú, Natalie, reveló Cristina Hurtado, marcando el destino de la actriz en el programa. Entre gestos de afecto, Natalie se despidió de Melfi, dejando en el aire la pregunta sobre el futuro de su relación tras el programa. Pero la despedida no fue lo único destacado de la noche. Natalie también tuvo que nominar a otro concursante y su elección sorprendió a muchos. Al seleccionar a culo Tauro, a quien etiquetó como el cáncer de la casa, como cualquier cárcel hay que erradicarlo antes de que haga metástasis y se lleve la casa, dijo Natalie. Uno de los momentos que más llamó la atención en la noche de eliminación fue la reacción de los dos famosos ante el hecho de que Natalie debía abandonar el programa. La actriz y el panameño se despidieron dándose un comedor beso frente a las cámaras, reflejando así el apoyo mutuo y además reiterando que incluso en momentos de tensión como estos, la química entre ambos es todavía más fuerte. Sin embargo, cabe recordar que para muchos de los seguidores de la casa de los famosos, esta relación fue bastante polémica pues la actriz se involucró sentimentalmente con Melfi, estando casada con el también actor Alejandro Estrada. Tras su salida, Natalie confesó que se quedaría solo pues es bien sabido que la relación con Melfi fue la razón del divorcio de su esposo. Mientras pasa todo esto, Natalie está siendo víctima de muchos memes, burlas en redes sociales, que le preguntan ¿dónde va a dormir? También le preguntan que si está buscando arriendo. ¿Ustedes qué opinan de esta situación? Déjenmela saber por supuesto en los comentarios.